No había germeses, yo jugaba Magic cuando estaba en la secundaria, ¿qué? Otra cosa, no peguen en la mesa. No, no sé qué hacer. ¡Chingados si me digas que no golpeen la mesa! Vamos a ver. Vamos a ver un Timmy en acción. Están trabajando profesionalmente. Apoyando al equipo de producción. Hola, manalitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en The Mana Vortex. En esta ocasión estamos con nuestro juez nuez, Marcelo. El buen Danis, alias Daniel. Ya, 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 ya no tienes nombre. Ángel alias Danis, va. No, Daniel alias Dani. Y yo, su amigo Judas. Y ahora les vamos a hablar de un análisis un poco más profundo. Ya hemos estado hablando mucho, pero... Commander Legends. Es la edición suprema de Commander. Entonces, pues tenemos que darle, aquí en su canal favorito sobre Commander, tenemos que darle una gran cobertura. Entonces, vamos a hacer un análisis un poquito más extenso sobre la expansión en general. Ya hablamos sobre las leyendas, ya hablamos sobre... Más leyendas. Más leyendas, sobre ciertas políticas que ha habido ahí. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito más de la expansión en general. ¿Con qué podemos empezar, Marcelo? Mira, pues, esta expansión es muy amplia. Bueno, una cosa muy interesante es que retomaron el uso de ciclos de cartas, que es algo que ya no serían expansiones anteriores. De tener como un tipo de formato de carta que lo usan en los cinco colores. Que siempre se me ha hecho muy interesante porque muestra las ventajas y las fortalezas que tiene cada color para cierto tipo de hechizos. Entonces, pues a mí me gustaría empezar con esto de los ciclos, por ejemplo, los Wills. Que en este caso tenemos los Wills de cada... de algunos de las leyendas. Que tenemos el blanco, que es Acromas Will, el verde, que es Kamal's Will, el negro, que es Zahar's Will. ¿Cómo se llama? Zahar. Zahar's Will, el de Zahar's Will y el de Zahar's Will. Entonces, ¿cuál quieres empezar? Pues, como podemos decir, todos estos Wills tienen la peculiaridad de que todos son modales, es decir, tienen dos modos, pero tienen la ventaja de que si controlas a tu comandante, puedes hacer las dos cosas a la vez. Sí. ¿Con cuál iniciamos? Pues, blanco, ¿no? Acromas. Pues el Acromas Will te permite que tus criaturas ganen en Flying, Vigilance, Double Strike. O sea, para convertir en Acromas. Sí, creo que les da un abanico de Keywords otra vez. Sí, mini Acromas. Y la otra opción es que les da Lifeline, indestructible, y protección de todos los colores hasta el final del turno. Entonces... Como todos los Wills, si tienes a tu comandante, le das las dos opciones. Ajá. Creo que es una parte interesante de este ciclo porque tiene esa interacción con el comandante. A mí me parece como bastante bueno para decks que están como enfocados en las criaturas o en tokens, ¿no? En estrategias de tokens lo veo bastante viable, ya sea... O sea, no solamente, pues, mono blanco, ¿no? Por ejemplo, en decks de... Por ejemplo, Cabrera que tiene un deck con esta... Samut, que también tiene todos los Keywords. Entonces, como... Es buena protección para un deck de Markov, que también, pues, tienes muchos tokens de vampiros. Ahí son como los mazos en los que me parece bastante bueno. O sea, la gran ventaja que tengo, que le veo a esta carta, es que es instant. Entonces, puedes utilizarlo tanto como protección, como un combat trick, como un finisher. Y efectivamente, si tu estrategia es vichiza, es lo que necesitas. Sí, le da perfectamente un punch al combate. Sí. Y como dices, es que puede servirte para proteger o terminar el juego. Ajá. Porque los hacen destructivos. O sea, un aire de Dios, pues, a ti no te importa. Sí, también la protección, pues, de spot removal, también te puede servir para proteger. Sí, o mismo para que no te puedan bloquear. Como tienen protección, pues, entra todo. Sí. Aceptan en color. Sí, Eldrasis. Pues, mira. Los Eldrasis no funcionan aquí. Pero sí, es una gran carta. Si tu estrategia es la vichiza... Para tus Eldrasis. O para tus Eldrasis. Ellos tienen protección, claro. Tuve una revelación. Nuestra siguiente carta. Vamos por la azul. Sakashima's Will. Esta carta, igual cuatro manás, es un Sorcery. Eso creo que le hace un poquito de downgrade, más o menos. Y un oponente elige una criatura que él controle. Y ganas el control de ella. O eliges una criatura que tú controles. Y todas tus demás criaturas se convierten en una copia de esa criatura. Pues, mira, es azul. Como siempre, el azul está roto. Creo que el mejor... El único balanceo que pueden hacer aquí es poner la Sorcery. Sí, sí, ¿no? Porque si esto fuera instante, estaría así, roto. La única cuestión, o sea, del primer modo... Que hace que no me atraiga tanto... Es que le dejas la elección a tu oponente, ¿no? Entonces, si tienen un token 1-1 de humano... Y tienen un Eldrassi y un Ulamog... Pues, no creo que te vayan a dar el Ulamog. Entonces, es como lo único malo que le veo. De ahí en fuera, así... Bueno, pero buscas hacer target al oponente que tiene... Que tiene lo mejor que tienes, lo que quieres. Que más te convengan. O sea, realmente se me hace muy flavor de Sakashima. Porque al final de cuentas, esto es una carta... Bueno, salvo la segunda habilidad. Bueno, también un poco... Que es tan fuerte como sea lo demás... Tan fuerte como lo demás sea. Sí. Como el oponente. Como el oponente, exacto. Entonces, mientras más fuertes sean las criaturas de tu oponente... Pues, te puede robar algo mejor. Y este, mientras más... O sea, si tienes una criatura copiada muy potente... Pues, todas las demás se copian a lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues... Está bastante interesante. Y, pues, sí, concuerdo contigo. Que sea Sorcery, creo que fue el mayor... El mejor balance que le pudieron haber hecho a esta carta. Y, aparte, cuatro manás se me hace bastante accesible. Sí. Siguiente. Tú que la puedes pronunciar. Zatswill. Zats. Zatswill. Bueno, este es un insta. De cuesta cuatro manás genéricos en negro. Dice... Cada oponente sacrifica una criatura que controlen con el poder más grande. Y la segunda opción... Es... Exila todas las criaturas de los cementerios oponentes. Y crea X tokens 0-1 trulls negros. Y donde X es la fuerza más grande entre las criaturas exiliadas. Es la más flojita de los tablas grills. O sea, realmente... Yo he jugado esto de... Que la oponente sacrifica la criatura con mayor poder. No se me hace la gran cosa. Sí, no. Y la segunda habilidad, pues, solamente que estés en un meta plagado de... De cementerios. O sea, si estás jugando con Charlie. Puede llegar a ser útil. Si no... Si se me hace la más flojita de los grills. Además, el costo por cinco... Este... O sea... Hay efectos muchísimo más baratos para cualquiera. O sea, ya sea para lidiar con los cementerios de oponentes. O... Para hacerlo sacrificar, ¿no? Entonces, también eso le pega, ¿no? Que hay opciones como... No hay mejores opciones. Ajá. Por bastante menos mana. ¿La siguiente? Pues el Yescast Will... Te da un mana rojo por cada carta... En la mano de un oponente. Y también puedes exiliar tres cartas de tu tope. Y puedes jugarlas este turno. Entonces... ¿Por tres manas? Ajá, por tres manas. ¿Sorcery? La ciudad de Sorcery en rojo. Creo que es bastante bueno. Eh... Al menos... Yo, en papel... La opción que más voy a querer elegir... Es la segunda. De tener tres del tope. Pero... Eh... Precisamente esto. El hecho de que sean modales... Y de que tengas la flexibilidad... De lo que necesitas en ese momento... Es bastante bueno. Y... Pues justo si tienes a tu comandante... Que puedas hacer ambas opciones... Está... Está bastante bien. Sobre todo si tienes a tu comandante... Y que... O sea, vas a tener el maná rojo... Para castear lo que vas a exiliar... Es... Es un diseño interesante. Sobre todo con esta ventaja de cartas... Virtual que... Le han dado a rojo en... No sé... Como los últimos cinco años. Sí, este reemplazo de Drog... Sí. Es exiliarlas y jugarlas en ese momento. Entonces... Que tiene mucho flavor también con el... Con el color, ¿no? De esta impulsividad de... Ok, tienes ventaja de cartas... Pero lo tienes que ocupar ya... Es... Me parece muy interesante. Sí, te quema las manos. Ajá. Literal. Esta... Creo que esta se me hace la carta... Bueno, el Will más poderoso de entre los cinco. Sí. Porque es muy barato... Si... Pues... Si puedes hacer las dos opciones... Pues creo que sí te puede dar mucha ventaja... Y en general, en promedio... La de... Los manás que te puede dar... Yo creo que son cinco. En promedio... Siempre el oponente tiene cinco cartas en mano. Mínimo. Sí. Y es un ritual en ese sentido. O sea... En el fear de los casos... Te cuesta como un sitting zone... Y te puede dar tres cartas para jugar. Ajá. Sí, realmente es bastante flexible... Este... Puede llevar... Vale a muchas de las desventajas que tiene el color rojo... En general. Entonces, es una carta que puede llegar a ser bastante útil. Vamos a nuestra última carta de las Wills... Que es la... Voluntad de Kamal. Esta lo que hace es que hasta el final del turno... Cualquier cantidad de tierras... Se convierten en elementales 1-1... Con indestructible. Siguen siendo tierras... Tienen haste. Y vigilancia. Y vigilancia. Y el otro modo es que... Todas sus criaturas le hacen daño igual a su poder... A una criatura objetivo. Que no controles. Realmente de esta carta igual son cuatro manás... Es un instant. Esta carta puede llegar a ser un finisher... Para dex de mono verde. Por el simple hecho de que... Pues hace... Te ponen muchas... Sí, levanta tus criaturas. Levanta tus tierras. Levanta tus tierras. O sea, tiene la ventaja de que les es indestructible. Entonces eso... Y vigilancia. Y vigilancia. Entonces puedes pegar y luego usarlas para maná. Sí. Entonces este... La primera habilidad es muy 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 buena. La segunda creo que ya no es tan relevante. Creo que la mayoría de las veces no se va a utilizar. Pero pues el hecho de que se pueda llevar... A un Eldrasis indestructible. Sí, aquí lo que yo puedo criticar... Es que le faltó el flavor de que las convirtiera en ardillas. Porque está haciendo que todas peleen un montón. Como son las ardillas montoneras. Entonces eso hubiera sido perfecto. Sí, pueden matar a un Eldrasis. Matas un Eldrasis porque le metas a todas tus ardillas. Le pegan así. Porque ni siquiera pelean. Todas tus criaturas le pegan a la otra. Sí. Pues mira, luego la combinas con azul. Le pones el Arcan Adaptation. Y ya se las hace ardilla. Ya. Elemental es ardilla. No, es solo un pequeño detalle. Puede haber sido hermoso el flavor. Sí, sobre todo hay que reconocer que también este... Commander Legends es una expansión de mucho flavor. Entonces sí habría sido... Hay que vivir sueños. Sí. Como antes de vivir sueños. Pero bueno. Estas son las cinco cartas de Will. ¿Qué calificaciones podríamos decir? O sea, ¿qué tanto piensan que se va a jugar? ¿Qué tanto piensan que van a tener relevancia en el formato? Yo creo que los que más relevancia van a tener son el Akromas Will, el Kamar's Will y Jessica's Will tal vez. O sea, como en ese orden. Diría. El Sakashima's... Tal vez. Y el Svad no, ese sí no lo veo. Ninguna. El negro sí lo vería en un deck de tokens. Como un estilo aristócratas. Matas criaturas y luego te pones un montón de... ¿Por qué lo que quieres? Te pones un montón de tokens. Ya veo así el Charlie loco en la mesa poniendo un montón de tokens y sacrificándolos. Es que existen, o sea, como lo que he comentado, opciones por menos mana para tener ese tipo de efectos, ¿no? ¿Pero no quedan los dos a la vez? Pues no, pero por cinco manas. Digo, es... Sí. Usables. Yo concuerdo contigo, los blancos, el rojo y el verde son los más útiles en Commander, pero ya estabas hablando que tres cartas de cinco son bastante buenas y bastante utilizables. Entonces, ¿qué le ponemos? Un sólido ocho. Al ciclo de los Will. Sí, sí. Sí, ¿no? Podría ser. Digo, es un ciclo bastante bueno porque en general cuando hacen estos ciclos, usualmente solo una carta del ciclo de las cinco es la que se utiliza. Sí, que estamos hablando de tres. Tres de cinco es bastante bueno. Podemos seguir a nuestra siguiente ciclo, que es el de las Cortes. Ah, sí, está bueno. Estas Cortes pues tienen la venta... Bueno, tienen la peculiaridad de que todas cuando entran al campo, todos son encantamientos, entran al campo y te convierten en Monarca. Es decir, se está regresando a la mecánica de Monarca que parece que fue en Conspiras y dos, ¿no? Cuando se... Sí. Se estableció. Sí. Y entonces todos hemos visto que ser el Monarca pues te da una ventaja de cartas, pero también te pone una diana en la cabeza. Sin embargo, todos estos Corts tienen una habilidad extra, una habilidad adicional que pues vamos a analizarlas. Empecemos con la Blanca. Pues esa es la Corte of Grace. Cuesta dos manos genéricos, dos blancos. Cuando entra, como todas las Cortes, te hace Monarca. Y al principio de tu Keep pones un Token 1-1 de Espíritu Blanco con Flyle. Si eres el Monarca, en vez de eso, pones Token 4-4 de Ángel, igual con Flyle. Entonces creo que esta opción de si eres el Monarca te da un bono extra es bastante buena. De acuerdo, pues básicamente de la Blanca lo que podemos decir es que te conviertes en un Target inmediato. Porque si logras empezar a poner Ángeles 4-4, algo está pasando en esa mesa y se va a poner complicado. Entonces, siendo el Monarca, es una carta potente, pero dudo mucho que llegue a ocurrir lo que se tiene que pasar. La siguiente, Carte of Cunning, que es el Corte Azul, por tres manás. Igual, te conviertes en Monarca. Cuando entra al inicio de tu Upkeep, cualquier número de Target Players me lean dos cartas. Y si eres el Monarca, en lugar de eso, me lean diez. Entonces, de esto, o sea, por un lado, como toda esta ola de cartas de mileo que ha habido en las últimas expansiones, entonces ahí es una pieza más para los decks que siguen esa estrategia, ¿no? Que son Brubac, Fennax, Araumi, de las nuevas también puede entrar ahí. Porque como Target Players puedes elegir a tus oponentes o a ti mismo, ¿no? Entonces también para los decks que se quieren milear a sí mismos para reanimar, pues también les sirve. Y el hecho de que si eres el Monarca sean diez cartas, la verdad es, o sea, es un número importante de cartas. Si son solamente dos, pues no es tan fuerte el efecto. Entonces, pues vas a querer mantener la monarquía. El problema es que seguramente, como la gente se suele trigerear bastante cuando lo mileas, porque siente que les estás afectando más que si les descartara las cartas de la mano, entonces te vas a volver un Target, eso es muy probable. ¿Tienen tierras? Le tiran las tierras. Sí, de verdad suele trigerear mucho, mucho a la gente. O sea, si estás jugando a mileo ya eres un Target en sí. Y eso te hace doble Target. Entonces, sí, pero realmente es una carta que solamente sirve para ese Arquetipo en particular. Si estás jugando a Rogue, no hay razón para no llevarla. Pero pues tienes que tener en cuenta eso, o tienes que tener en cuenta que si lo que quieres hacer, lo que quieres hacer es que tus oponentes estén votando diez en cada uno de tus Subkips, tienes que tener la forma de aferrarte a la corona. Bueno, pero en azul tienes propaganda. Tienes formas. Sí. Tienes Swans Summons. La pregunta aquí es, ¿vale la pena? Construir alrededor de esta carta. ¿Ustedes qué piensan? Díganlo en los comentarios. Nuestro siguiente card. Card of Ambition. Ya saben, se convierte en monarca y es al inicio de todo Upkeep. Cada oponente pierde tres vidas a menos que descarte una carta. Y si eres el monarca, cada oponente pierde seis vidas a menos que descarte dos cartas. Es hermosa para ratos. Es hermosa para... Tiny Bones. No, mi ratos. Es que me parece una carta como muy específica. O sea, no la veo en una generalidad de mazos, ¿no? O sea, que digas, ah, podría incluirla en cualquier mazo. En esta meta, en esta estrategia. Ajá, no. Sí, no. Te digo, ahorita yo solo pienso que en ratos, el Lord of Riots, quedaría perfecto. Para Teguerea. Pero fuera de eso no veo una utilidad general. O sea, realmente es una carta bastante opresiva y es para jugar este tipo de estrategias de descarte. Estuve hablando justamente, estaba pensando prácticamente en Tiny Bones. Sí. Porque muchas veces, pues, vas a preferir descartar la carta, perder la vida. Sobre todo si ya tienes una vida demasiado baja. Pero de ahí en fuera, a menos de que tengas una estrategia muy opresiva de encantamientos, con Opression, con este... Painful Country, con ese tipo de cartas. Este, no tienes razón para llevar esta carta. O sea, es este... Sí, puede llegar a ser opresiva, sí, puede te dar la monarquía y demás, pero... La mayoría de las veces te va a estorbar, según mi modo de vista. Sí, necesitas asegurarte de que se queden sin mano. Si no, esto se vuelve una carta muerta. Porque tres daños, incluso seis, no es tanto en Commander, ¿no? Entonces, generalmente vas a preferir perder la vida a las cartas. Entonces, mira, haces un Mineslicer y ya. Te aseguraste de que no tienen mano. Pues mira. Viviendo sueños. Vamos a la siguiente card. Court of Fire. Court of Fire. Esa madre. Bueno, Court of Fire, vueltas a monarca. Al principio de tu O'Kip le hace dos daños a cualquier objetivo. Y si eres el monarca, le haces siete daños a ese objetivo. Pues, ¿está padre? Digo, o sea, no la veo muy útil, a menos de que en verdad te esfuerces por ser monarca y quieres vivir el sueño de hacerle siete daños a alguien al principio de tu turno, pero no creo que pase. Pero para vivir el sueño está padre. O sea, yo digo, por ejemplo, igual regresamos a lo mismo, que creo que es más o menos lo que tú querías decir al final. Es una carta demasiado específica. Porque en un Torban, pues está bien chida. Aunque no seas el monarca, pues son cuatro daños, entonces ya no es poquita cosa. No con duplicadores de daños. No con duplicadores, es más, pero pues evidentemente tienes que construir otra vez alrededor de esta carta. No, aparte cinco monas para este encantamiento se me hace mucho. Bueno, Jeska's Willy ya la pones. ¿Ves? Jeska's Willy sale en el tope y la juegas con ese maná. ¿Ves? Ya, resuelto. En el mismo set. Turno tres, turno dos y tierra solrín. Nuestro último card. Court of Bounty. Este es de mis favoritas. Bueno, sí, del ciclo este es mi favorita. La buena. En el Lock Keep, si puedes poner una tierra de tu mano al campo, y si eres el monarca, en lugar de una tierra puedes ser una criatura, ¿no? Entonces, en verde generalmente quieres poner tierras y poner criaturas, independientemente de que lleves algún otro color. Entonces, juega a las fortalezas del... en general del color, ¿no? No una estrategia específica del color. Y pues siempre está el sueño de chitear cosas gigantes con esto, ¿no? Y aquí voy a aprovechar para hacer el comentario de todos los courts, ¿no? Yo, el problema que tengo con este ciclo es que los efectos cuando eres el monarca son bastante relevantes. Pero si no eres el monarca, son... Muy... Son relativamente mediocres para el maná que te cuesta bajar los encantamientos y el hecho de que tienes que esforzarte en mantener la monarquía, ¿no? Entonces, este court es el que... pues mira, rampearte una tierra cada turno es como lo más significativo de todos los demás efectos a comparación de los otros colores, ¿no? Y si eres el monarca, pues creo que todos los efectos pueden ser buenos, pero justo tienes el desafío de mantener la monarquía. Y de por sí, por ser el monarca, la gente ya te va a querer rajar para quitarte la monarquía y ellos poder robar al final de su turno. Y además te van a querer quitar la monarquía, pues para que no tengas el efecto inflado de estas courts. Entonces, es el problema que le veo a este ciclo. Sí, podemos decir eso. Realmente, me parece que la mayoría no valen el esfuerzo, porque al fin y al cabo es bajarlo, tener que dar toda la vuelta y a ver si logras hacer el efecto poderoso. Sí. Y son efectos muy específicos, salvo el verde. Entonces, este, pues sí le daría un 5 de calificación. ¿Al ciclo o a la carta? Al ciclo. Al ciclo en general. Al ciclo. Sí, un 5, porque realmente quizás hasta menos, porque realmente lo bueno es la verde y las otras, pues sí, no, no, las no van a brillar. Sí, lo único que te vale la pena es la verde. Sí. Pasemos a nuestro siguiente ciclo que importa, porque hay otros dos que, uno no es un ciclo como tal y hay otros, pero bueno, el ciclo de las tierras, las tierras, las Battlelands o como las Tangolans o como quieran llamar. ¿Bondlands? ¿Bondlands? O sea, las tierras que, la continuación del ciclo que salió en Battlebound. ¿Bondlands? No sé cómo se digan. Sí, creo que a estos no les han puesto nombre. Pero bueno, estas tierras, pues son las tierras enemigas, que ya saben, si tienen tres oponentes, entran dos oponentes, entran enderezadas. Entonces, pues evidentemente es el mejor ciclo de la expansión, ¿por qué? Porque se va a jugar. Se va a jugar sí o sí, van en todos los mazos, no hay razón para no llevarlas. A menos que puedes monocolar, claro. Sí, es fixe o excelente. Sí, no son duales, pero son más cercano a una tierra dual que puedes llevar en tu deck. Puede entrar destapada, te da dos colores, sin restricción. Además, hay muchos ciclos de tierras que están incompletos, que solamente existen las tierras aliadas y no las enemigas. Y justamente con este ciclo solamente existían las aliadas. El hecho de que ahora incluyen las enemigas para esos colores, pues mejora sus bases de maná, ¿no? Sí, mejora todos los comandores. Entonces, justamente yo en esto les quiero hacer una pregunta a ambos. Y justamente para dar pie al siguiente tema que tenemos que hablar en cuanto a esta expansión en general. Que es, a ver, ¿ustedes ven razones para que Wizards of the Coast no imprima estas tierras en todos sus comandores? Depende de cuánto quieran vender caras. Pero es una razón que una y otra vez han dicho que en realidad a ellos no les importa, que es el mercado secundario, ¿no? Pero es que si te das cuenta realmente estas caras no son caras. O sea, ni siquiera las de Warzone son especialmente caras. Sí, no, no realmente, pero... O sea, está la cuestión de que si son decks de, por ejemplo, tres colores, tendrías que incluir... Dos. Al menos... Pues mira, ponle dos. Lo ideal sería... O sea, si tú vas a construir un deck de tres colores, lo ideal es que lleves las tres. O sea, cada una de estas tierras, al menos ahorita que están en un rango de como... Diez dólares. Diez dólares. Diez dólares, pues ya es un deck de... O sea, ya son treinta dólares de cartas en decks que te venden en cuarenta dólares. Entonces, esa es la razón por la que yo creo que no lo hacen. Porque... Realmente, seamos honestos, son cartas creadas justamente para comandos. Exacto. De que deberían de incluirlas, definitivamente. O sea, no tiene sentido que las bases de manada de los decks preconstruidos sigan siendo tan malas. Excepto para mantener el precio de las cartas en el mercado secundario controlado. Pero eso no existe. Justamente, esto es para hablar de la siguiente categoría. Sabemos que se vendió como Commander Legends, pero muchos lo hemos llamado Commander Masters. Y porque al final de cuentas es eso, es un Master Set con sus categorías, con sus características particulares y demás. Pero es un Master Set. Y en todos los Master Set que tenemos, reimpresiones. ¿Cuáles creen que sean las reimpresiones más relevantes de aquí? Ok, y tu Toro. Y Mana Drain y Scroll Rack. Sí. Y Three Wishes. Ah, y Three Visits. Visits, cierto. Que... O sea, Three Visits es una carta demasiado... O sea, es que era demasiado cara, pero por su poca distribución. Era una carta de portal, pero... O sea, debería valer lo mismo que un Earth to Slur, porque funcionalmente es la misma carta. Entonces... O sea, por eso es relevante. Pero, pues realmente... Y que además son las Chase Cards de toda la expansión, que son Mana Drain, Vampiric Tutor y Scroll Rack. Pues Mana Drain es probablemente el mejor counter del formato. Luego Vampiric Tutor, también se podría argumentar que es el mejor, junto con Demonic Tutor, el mejor tutor del formato. Y Scroll Rack es una carta que da mucha manipulación del mazo. No, particularmente si es relevante tener una selección específica de cartas para tu estrategia. O sea, en decks de combos o demás. Y que tienes formas de tener muchas cartas en la mano o de revolver tu tope. Y no era... O sea, tampoco tenía una distribución muy amplia, ¿no? Entonces, por eso es que son como las reimpresiones más importantes. Sí, a mí me gustaría agregar dos cartas. Una que sería Command Beacon. Sí. Que solo le han visto impresa en un deck de Commander y ya. Y bueno, una reimpresión de juez. Pero, pues esas no son reimpresiones que en verdad ayudan al mercado. Sí, no es una distribución amplia. Y es una carta que fácilmente entra en cualquier deck. Sí. O sea, no digo que sea vital, pero sí puede entrar fácil en cualquier deck. Esa y Arcane Signet. Que es una carta que solo vimos en los Brawls. En los Brawls y en los Commander de Corea. Y, bueno, cuando salieron los Brawls estaban con un precio muy elevado. Y ahorita ya hasta metieron, ¿qué es Uncommon? Sí, siempre ha sido Uncommon. Pero pues nada más estaba en los preconstruidos. O sea, la rareza no significaba nada. Pero sí, la... O sea, que metió Arcane Signet en el formato. Bueno, en la expansión fue un añadido muy muy bueno a esta expansión en general. Yo también me gustaría mencionar otras dos cartas. Que son Rigs, Ranks o Brightheart. Y Staff of Domination. Dos cartas muy buenas para Commander. Que de hecho su precio básicamente se debe a Commander. No se pueden en ningún otro lado. Y que creo que ya había pocas copias. O sea, ya era difícil de verlas. Entonces con estas reimpresiones, que la reimpresión como rara. Que también es bastante relevante eso. Porque sí, creo que hay que mencionar algo. Que las reimpresiones, las Chase Cards. Las reimpresiones más relevantes son míticas. Las vendecajas. La verdad es que son las que venden las cajas. Sí, sí, sí. Manadrain y Vampiric Tutor y Skullrat. Son míticas solo porque quieren vender más cajas. Y el Tree Visits también. Es un común, pero es una común disfrazada. Es un común disfrazada de mítica. Porque en las cajas que... Eso. Este, porque lo... De varias cajas que ya abrimos. Nosotros vimos que tiene una distribución muy baja. De una o dos copias por caja, entonces... Sí, es una, puedo decir, un común mítica. Creo que había más Vampiric Tutor que tu visites. De hecho sí, ¿eh? Tienes toda la razón. Reimpresiones. Ya hablamos de esto muy, muy, muy rápido. ¿De qué otra razón? Podemos empezar a hablar de cartas ya muy específicas que nos parecieron bastante potentes. Que no sean leyendas porque ya hemos hablado muchísimo de las leyendas. Creo que lo principal es que... Hicieron un buen balance entre cartas que son necesarias para el formato y también la idea que tuvieron originalmente al diseñar el set de que fuera para draft. O sea, hay cartas que son importantes para el formato y que en el draft también podían funcionar y tener un buen nivel de poder y están con una rareza también bien balanceada para el limitado. Entonces, cartas que son staple como Kodama Rich, Muldrifter, Coilin Oracle. Voy a decir cartas verdes y azules porque es lo que más juego. Este, pero Viserazir también, Vornish Heart. Exacto. Entonces. Son represiones muy útiles en commons. Ajá. Sí, son common on commons. Es un valor muy grande que tiene esta expansión. Tiene muchas represiones comunes en commons que se utilizan en una gran cantidad de decks. Exacto. Y que además, pues, o sea, son necesarias porque también son commons y on commons que en el mercado secundario pues ya eran cartas de 5 dólares. Pero dices, es una on common, ¿no? Entonces, con esto definitivamente como las hicieron muy accesibles. Entonces, pues sí, una de las mecánicas de la expansión es cascada. Entonces, está justo el Apex de Devastator que, o sea, el hecho de que tenga cuádruple cascada, no sé, suena un poco inverosímil. Pero estuvo muy gracioso porque cuando tuvimos la oportunidad de jugar como sellado, lo vimos castear. Y la verdad es que como puedo producir bastante value, el hecho de que sean 4 triggers de cascada es bastante relevante. Porque al final de cuentas estás pagando 10 manas por 5 spells. Lo cual, o sea, aún si salen piezas de RAM que suelen suceder, mana dorks, pues... Te está cheatando value. Exacto. Un techo de 5 manas, 4 manas al juego. Estadísticamente con 4 cascadas, al menos una te diría que salir una criatura interesante o un spell interesante que puedas jugar. Sí. Entonces, está interesante. Sí, lo que podemos decir de la mecánica de cascada es lo que siempre... Siempre más... El Wanderer te va a cascadear un mana dork. Entonces, si este te da posibilidades de llegar a poner algo más fuerte, o sea, si te pone 3 manas dorks y algo más fuerte, pues ya te salió. Es, son, digamos, al menos 6 manas que no estás pagando, que entraron directamente al juego casi. Y además, y si estás pagando 7 manas para esto, quiere decir que tu maneluana, pues, como que te sobra, ¿no? 9 manas. No, cuesta 8, 10, cuesta 10 manas. 10 manas. Estás pagando 10 manas para esto. Casi lo que sea que salga, vas a poder jugarlo. Sí, hay pocas cosas. Lo que ves es que esta carta es un meme. Sí. Sí, también. Es una expansión muy memera. Y por ahí, hablando de memes, vamos a hablar de la esfinge del segundo sol. Igual, igual por 8 manas, tienes un... Bueno, después de tomar face post-combate, tienes un inicio de... Una fase de inicio. Una fase de inicio. Una parte. Ah, me olvidé de esto. O sea, básicamente, enderezas tus cosas. ¿Robas? Robas. Sí. Si tienes algo que trigger en el upkeep, juegas tu segunda main phase y termina el toro. Entonces, está también curiosita esta esfinge. Y creo que puede dar... A pesar de que cuesta 8 manas, pues puede dar bastante juego. Tiene un par de combos que se puede aprovechar que si fuera casi infinito. Bueno, con los combates adicionales. Como, por ejemplo, ¿cuál es? La que pagas 5 manas, tienes un combate adicional. A Gravita de Azalt. Con la Gravita de Azalt. Bueno, destapas en tu segundo inicio de turno. Pagas eso para tener un combate adicional. Después de tu combate, tienes otra fase inicial. Destapas tu maná y así tenías turnos infinitos. Sí. Un turno que duraba... Un turno que duraba... Es que es tan chistosa. Yo solo voy a decir que está chistosa. Es otra vez para vivir un sueño. Esta expansión tiene muchos sueños que puedes vivir. Que lo vas a hacer una vez, te vas a aburrir y ya... Pero dices, ah, mira, estuvo chistosa. Pues bueno, yo quiero pasar a otra carta. Que a mí que me encantan los sneak attacks. Tenemos a Hellcat Corser. Que es un monito que cuesta 4 manas enélicos, 2 manas rojos. Es un dragón con flying. Cuando entra a juego, puedes poner a tu comandante... Bueno, un comandante de tu zona de comando al campo. Y lo regresas a la zona de comando al inicio del próximo end step. O sea, es un sneak attack de comandante cuando entra este dragón. Te me hace muy chistoso. Es muy interesante porque está haciendo una mecánica muy extraña... De jalar directamente al comandante de la zona de comando. Es algo que creo que no has visto en ninguna carta. Has visto regresarlas directas a la zona de comando... Pero no traerlas de la zona de comando hace un turno. Hace su gracia y se va. Lo cual está chistoso porque ni siquiera también entra el comando de attacks. Porque no la jugaste. No la jugaste en la zona de comando. Como que no te creo, juez. Pues, está descalificado. Ah, bueno. Pues sí, ese es el asunto con esto. Realmente hay varios combos con ciertos comandantes... Que pueden aprovechar esta opción. Evidentemente hace combo con Kiki-Yiki. Porque pues todo hace combo con Kiki-Yiki. Entonces, creo que esta es una de las primeras conclusiones... Que podemos sacar de este set. Que básicamente es que tiene muchas cartas que te invitan a la... A la imaginación. A la inventiva. A explorar. A explorar diferentes horizontes. Entonces, este dragoncito es una de ellas. Y si vamos a hablar de exploración de horizontes... Pues vamos a hablar de piratas. ¿Por qué no? Quiero hablar del Port Racer. Que es un pirata que siempre que hace daño de... A un jugador. Enderezas todas tus criaturas que controles. Y tienes un paso... Bueno, una fase de combate adicional. Y este carnalito solamente puede atacar. O sea, no puede atacar a alguien que ya atacó. Entonces, si bien te va... Prácticamente vas a tener tres fases de combate adicional. Si la combinas con otras fases de combate... Pues puedes llegar a tener más. Bueno, con otras cartas de que te dan fases adicionales... Te puede... Puedes llegar a tener más. Y si a cambio... Y si acaso llegas a tener un kikiyiki... Pues ya es infinito. Este desmadre. Si pones un gemo de host... También. Así atacas todos los pueblos. Todos los pueblos. Te haces el... Te robas todas las ovejas. Me parece que no hemos hablado de cartas blancas. Tiene una carta bastante interesante... Que tiene la que se llama Promise of Tomorrow. Siempre que una criatura que controles muera... La exilias. Y al inicio de cada endstep... Al inicio de tu endstep... Si no controlas criaturas... Sacrificas el Promise of Tomorrow. Y regresas todas las criaturas exiliadas por este efecto. ¿Por qué es interesante? Pues en estrategia de aristócratas... Estrategia de sacrificios y demás... Te puede llegar a ser bastante útil esto. Aquí también en cuestión de diseño es... Llama la atención porque... Blanco hace mucho también tenía efectos para reanimar criaturas. Y luego es algo que le quitaron al color. Y en años recientes se lo han intentado como... Volver a dar. Pero... O sea, no es un reanimate... O sea, igual que el negro de traer las cosas de cementerio. Sino más bien como... Esta cuestión de... De exiliar los permanentes... Y luego regresarlos cuando... Otra cosa deje el campo. ¿No? Entonces... Es como esta nueva identidad... Que le están intentando dar a Blanco en el diseño. Y que... O sea... Cada vez vemos más ejemplos. Entonces... Quizá... Con el tiempo sea como... Algo muy... Pues muy viable, ¿no? Sí, es esta idea de ser salvados por la divinidad. Así, tu segunda luz. Sí, algo así. De hecho... También una carta de demasiado flavor... En este aspecto. Bueno, la siguiente carta blanca... Skyhunter. Cuesta tres manás genéricos y uno blanco. Tiene Flying... 3-3. Cuando ataca... Ves las 6 cartas del tope de tu biblioteca... Y puedes poner un aura... O un equipamiento... Directamente a juego. Y si es un Equipment... Lo atachas a algo. Se me hace muy buena... Porque... Primero te da profundidad de deck. Te queda perfecto en Blanco. De hecho... Queda perfecto en Boros. Que es el que tiene toda la sinergia con Equipments. Y en general... Chitear un Equipment y el de equiparlo... Te estás ahorrando... Bastante maná. Imagínate... Te pones un Martillo... Martillo ese que le da más 10... Más 10... ¿Cuánto es? ¿Es 8 más 8? Más 10 más 10. Y le quita Flying... Gratis. O sea que sí... O sea que realmente es... Que me parece que es de las mejores cartas de la expansión. Una carta blanca... Keeper of the Accord. Que es por... Tres manos genéricos y uno blanco. Una 3-4. Que al inicio de los... De cada end step de los oponentes... Si ese jugador tiene más que todas que tú... Tú pones un soldadito. Pero... Eso no es lo interesante. Porque también al inicio del end step de los oponentes... Si ese jugador tiene más tierras que tú... Vas por un Plains y lo pones en el campo de batalla girado. Es decir... Blanco se está rampeando. Por 4 manas de forma no tan eficiente. Pero si estás en un meta... En el cual... Se juega bastante rampeo... O por lo común... Tus oponentes van a tener más tierras que tú... Ya sabemos lo que pasa cuando estás jugando blanco. A menos que lo estés combinando con verde. Entonces es una carta excelente... Para el rampeo en blanco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas... Después de una ronda... Por lo menos... Si todo sale bien... Te va a chitear una o dos tierras. Ya en el mejor de los casos son tres tierras. Compensa una de las debilidades que tiene blanco. Que es quedarse atrás en mana. Sí. Y siempre tienes un oponente que juega verde... Y tiene como diez tierras adicionales. Entonces... Creo que sí... Te pone un poco a la par en el juego. Entonces me parece que es una de las mejores cartas de la expansión... Tienen cartas nuevas hablando en particular de eso. Pero bueno... ¿Algún otro que quieran decir de otros colores? Creo que en ese momento no habíamos hablado... Porque el momento de grabarlo todavía no salía en el spoiler el Hull Breacher. Que... Sí, merece mención. Porque me parece que es una carta demasiado opresiva. El hecho de que... Básicamente agarraron... Smothering Tide. Lo hicieron azul. Le dieron flash y lo rompieron. Y lo hicieron Narset. Ajá. O sea... Narset con Smothering Tide. Sí, sí, sí. Y salió un sirenito. Y un sirenito. Y salió un sirenito. Sí. El hecho de que... Limita el draw. E incluso... O sea... A comparación de... El Opposition Agent. Que es la otra carta que... Puede resultar muy opresiva. Porque el Opposition Agent... Eh... O sea... Si... A la primera persona que... Tutoree. Y tú lo juegues en respuesta. Pues... Le arruinaste a un tutor. Ajá. Se lo... Le arruinaste a un tutor. Te odia. Eh... Le puede... O sea... Puedes tutorear de su deck una respuesta. Quitarle su win condition. O lo que sea. O sea... Pero después de eso es como si hubiera un Stranglehold. O un Ashok en juego. O un... Aven Mind Sensor. ¿No? Estas... Eh... Piezas que... Dicen que no se puede... Tutorear. Tutorear, ¿no? Entonces... O sea... El resto de los jugadores... Va a ser como... Ok. O sea... Mientras siga eso en campo... No puedo tutorear. Eso es lo que va a suceder en una mesa. Pero con tu luche... Ajá. Hay muy pocas cosas que... Te permitan obligar a tus oponentes... A tutorear. Entonces... A comparación del Cool Breacher. El Cool Breacher si... En azul... Y si lo combinas con otros colores... Si hay muchas formas en que puedas obligar a tus oponentes... A robar cartas... Y con esto... Eh... Les limitas ese draw... Más bien se los quitas por completo... Y tú te rampeas con tesoros. Entonces... Es... Es muy muy opresivo, ¿no? Creo que sí... Eh... Pues es una carta que... Que habrá que evaluar. Definitivamente en Commander Competitivo... Va a... A cambiar el meta... Este... Y va a ser... Include en muchas listas. En casual... La verdad vamos a tener que... Recurrir a la regla cero de... O sea, como... De definir en qué nivel de poder vamos a jugar... Donde esa carta puede ser... Eh... Como... Manejada... O... Si la verdad es como... Oye, Paro, no juegues eso... Todos los demás... Queremos... Este... Así... Jugar... En buen plan, ¿no? Entonces... Creo que es lo que va a pasar. Sí, pero es una carta que ya se va a ganar. Y bueno... Dices que combinada con otro color... Pero ni siquiera... En Mono Azul puedes tener muchos efectos de... Time Spiral... Sí, 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 o sea... Que hacen lo mismo... Y te tiran la mano a todos los oponentes... Y ya, les quitas el juego. Sí. De hecho, yo también sí la veo... Carta bañada... Pero no por Commander... Sí, por Commander Casual, no. Va a ser de las... De las pocas excepciones... Que la comunidad de Competitivo va... A exigir que se bane... Sí. Porque sí, en Commander Competitivo... Es bastante opresiva... Y da demasiada ventaja... A la persona que le está jugando... Entonces yo me parece que... Sí, en ese aspecto la veo baneada... A diferencia de las otras cartas... De las que hemos hablado... El Hall Breacher... Sí... Lo veo baneado... Pobre el Sirenito, pero... Salió demasiado fuertecito... Y... Bueno... De las cartas que hemos hablado poco... Son de color negro... Me parece que el color negro es de los... Además de lo... Bueno... Sin contar al Opposition Engine... Pero creo que casi no tiene cartas... Pero tenemos que hablar de una... Que si lo recuerdan... Fue nuestro spoiler... Que si no lo recuerdan... Lo pueden ver por aquí... Yo escribí la calabarita... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Es que... ¿Cuál de todos? Porque dijimos varios... El raro... El que vale la pena... El Rakshasha de Vazir... O de Vazir... De Vazir... Es una carta... Cuesta 4 manas enéricos... 2 negros... Es una 6-6... Cada vez que ataca... Puedes poner una criatura... Del cementerio... Del jugador defensor... En juego bajo tu control... O sea... Con que ataque... Ya reanimaste una criatura... De un oponente... Y tiene la habilidad de Encore... Que es una mecánica nueva... En esta expansión... Que puedes exiliarla... Desde el cementerio... Pagando el costo de Encore... Y pones un token copia... Por cada oponente... Que se va a exiliar... Al principio del próximo... Unstep... Entonces básicamente... Lo que hace Blade of Cells... Sí... Pero directamente... Desde la carta... En el cementerio... Entonces básicamente por... Bueno... En el Encore cuesta 8 manas... Con 8 manas... Haces un... Primordial Negro... Sí... Y ya sabemos... Lo potente que es el Primordial Negro... Entonces... Me parece que es una carta... Que por el simple hecho de... Castearla... Y que ataque... Ya te dio... Ya te puede dar una ventaja... A menos de que estés en un meta de spells... Eso sí hay que decirlo... Sí... Este... Entonces... Es como los clones... Va a ser tan fuerte como... Fuertes sean los mazos de tu oponente... Y... Creo que la habilidad de Encore... Va a ser la que menos vas a querer utilizar... Pero... En alguna... Momento de necesidad... O cuando la necesites urgentemente... Pues está ahí... Y la puedes utilizar... Entonces... Este... Es ganar-ganar con esta carta... Para juego largo... Como es un costo muy alto... Creo que es algo que puedes aprovechar fácilmente... En juego largo... Y... Mira... No está de más... Porque no te está ocupando una carta en la mano... Está en el cementerio... Ya... Es un buen recurso extra... Voy a hacer mi última carta... Que es un artefacto... Que se llama Commander's Plate... Está muy buena... Dila... Cuesta un maná... O sea... Desde ahí empezamos bien... La carta de turno 1... Sí, sí, sí... La creatura equipada... Tiene más 3, más 3... Protección de cada color... Que no esté en la identidad de color... De tu comandante... Y si vieron nuestro video de juez nueve... Del primer capítulo... Es de colores... Entonces hablamos muy bien... De la identidad de comandante... Que van a saber perfectamente... Por ese video... Entonces... Para Dex Monocolores... Creo que es una cartota... Porque le da protección... A todos los colores... Que no son de tu comandante... Ese es el resumen de la carta... Tiene... Equipment de Commander... Para 3 manás... Que es muy barato... Muy accesible... Y si no... De 5 para cualquier criatura... Entonces es una carta fantástica... Ya se combo con la carta blanca... ¿Con cuál carta blanca? La que mencionaste... Ah... Te puedes entrar... Si atacas... Claro... Bueno... Dicho esto... Conclusiones generales de la expansión... ¿Qué podemos decir? Pues la primera... Creo que es una expansión... Está muy enfocada en el draft... Pero tiene muy buenas cartas... Para... Este... El juego de Commander... Ya en general... Pero me parece que la mayoría de ellas... Salvo las 3 excepciones... Que hemos dicho que ya saben... Que es el Yul Lotus... El este... Oposición a ello... Y el Hull Breacher... Están enfocadas para niveles de poder... Y me parece que 5 o 6... 4... De 4 a 6... Sí... O sea... Son cartas divertidas... Principalmente... Yo definitivamente... Veo muchas cartas que son para... Vivir sueños... Que hay formas de romperlas... Definitivamente... Pero... No por 3 manas... ¿No? Es como... Estos combos súper rebuscados... Que necesitas... Varias piezas... Y pagar un montón de... De mana por ella... Esa clase de sueños... ¿No? Y es lo que a mí me emociona... De la expansión... ¿No? Que... También como mencionabas... Hay... Eh... Muchas cartas... Para... Varios tipos de estrategias... Y entonces te puedes poner creativo... Ya sea que... Las incluyas en los mazos... Que ya tenías... De comandantes... Eh... Viejos... Como por ejemplo... Los que reimprimieron... Como Edge Foil... O... Eh... De los comandantes nuevos... ¿No? O que algunas... De estas cartas... Te... Te incentiva el sueño... De... De armar un deck... Construido alrededor de esa carta... Ajá... Hay que decirles que también... En el nivel de reimpresiones... Hay reimpresiones... Bastante buenas... No solamente... En cuanto a las Chase Cards... Que ya dijimos... Todas son míticas... Incluyendo el Tree Visits... Este... Aunque no lo parezca... Sí... Pero... De ahí en fuera... Hay muchas staples... Para el formato en general... Ajá... Desde Arcane Signet... Este... Una que me encantó fue el... Farhaven Elf... Que también es... Farhaven Elf... Farhaven Elf... Farhaven Elf... Claro que también ya estaba un poco escaso... O sea... Tienen muchas herramientas... Muchas reimpresiones... Para todos los colores... Entonces... Como jugador nuevo... Los tienes acceso a estas cartas... Sí... Eso es importante también... Pues... En síntesis... Lo que yo digo es que esta expansión... Me parece... Me causa mucha nostalgia... En el sentido de que... Me recuerda mucho a Eternal Masters... Es decir... El primer Master Set... Diseñado... En cierto sentido... Para Commander... Porque realmente no era para Commander... Era para formatos eternos... Pero pues... El formato eterno por excelencia... Es Commander... En el sentido de que... Tú cuando abrías una caja... De Commander Legends... No la abrías... Por... Recuperar el valor... Que también... Sino que la abrías... Por la cantidad de cosas útiles... Que te iban a salir... Ya sea que valieran... O que estuvieran escasos o no... Entonces... En ese sentido... Commander Legends... Me parece que... Cumple muy bien... Con esta... Pues... Con esta misión... De dotar a los jugadores... De Commander casual... De muchísimas herramientas... Que por lo común... Son difíciles de conseguir... Porque... O son staples... O son escasas... Etcétera... Entonces... Las míticas... Sí... Son muy buenas... Las impresiones míticas... Son muy buenas... Pero... Si no las abres... No pasa nada... Tienes cosas para divertirte... Tienes cosas para experimentar... Tienes cosas para... Armar diferentes mazos... ¿Algo más te quieran agregar? No... Creo que ya se ha dicho todo... Pues es... Vamos a ver que tiene un flavor... Perfecto para vivir sueños... Sí... ¿Qué es lo que quieres en Commander? Exacto... Vivir muchos sueños... O sea... Commander junto con Disney Chan... Junto con Disney... Donde los sueños se hacen realidad... Entonces... Pues muchas gracias por vernos... Díganos... ¿Qué les parece la expansión? ¿Cuáles han sido sus... Experiencias abriendo sobres... Sabiendo cartas... Jugando este... Jugando draft... Jugando sellado... Díganos... ¿Qué tal les ha ido con la expansión de Commander Legends? Armando nuevos decks... Armando nuevos decks... ¿Cuántas leyendas van a utilizar en sus nuevos mazos? ¿Cuántas nuevas cartas van a utilizar en sus nuevos mazos? Todo eso... Díganos en los comentarios... Entonces... Pues... Sin más que añadir... Pues nada más... Denle like al video si les gustó... Si quieren que... Ya saben... El hashtag... Adiós Marcelo... Hashtag Adiós Marcelo... Suscríbanse... Denle like... Compártannos... Síganos en todas nuestras redes sociales... Y recuerden que aquí en The Manavortex... El Commander nunca termina... Adiós Maralitos...